...puedan ser aplicados en forma directa en una demostración de mayor federalismo aún cuando los recursos llegan directo a los municipios, para poder avanzar en el tema que más nos preocupa y nos ocupa a diario, el tema del empleo, el tema de cuidar el trabajo. Y de esto se trata precisamente el momento que estamos viviendo. Y tenemos que poner las diferencias contra aquellos que sueñan y quieren armar fórmulas e integrar dirigentes con grandes contradicciones para poder ganarle al gobierno. Nosotros lo único que pensamos todos los días es cómo seguir ganándole a la pobreza, a la inseguridad, a la indigencia y especialmente poder avanzar con este equipo que ha demostrado en los momentos más difíciles de la Argentina la capacidad para crear puestos de trabajo, para resolver problemas estructurales, para poner el énfasis en la economía real y no en la especulación financiera, porque ya vemos lo que está pasando en el mundo con la pérdida de trabajo masivo. Y esto es lo que tenemos que cuidar y hacia eso nos encaminamos el 28 de junio, para poder lograr tener legisladores que nos sigan acompañando en las iniciativas que necesitamos para poder enfrentar estos desafíos que tenemos por delante. Yo quiero agradecer muy especialmente el compromiso permanente y el acompañamiento de Luis Acuña, con temas que yo sé que él tiene un compromiso muy fuerte con mejorar la seguridad ciudadana. Venimos trabajando codo a codo con él, la nueva comisaría de la mujer, la otra comisaría que inauguramos, más patrulleros, pero especialmente también quiero agradecer desde aquí a la Presidenta de la Nación que a pocos días de haberse anunciado este refuerzo de integrantes de las Fuerzas de Seguridad Federales ya están los miembros de Gendarmería también para cuidar la vida de ustedes, de la gente honesta, digna, ya que a veces nos enfrentamos con delincuentes que parece estar dispuesto a todos. Nosotros el Estado de Derecho con decisión, con coraje y con responsabilidad queremos con las armas de la democracia, que son la educación, que es el trabajo, que son las obras públicas, poder ir cambiando y mejorando la situación. Ustedes están en un lugar también que es emblemático de este progreso y de esta recuperación integral de Hurling, a una infraestructura deportiva que no es solo un maravilloso edificio, acá se promueven los valores del deporte, jóvenes que vienen todos los días a práctica de educación física. Y yo como hombre que vengo también del mundo del deporte, que me marcó mi vida para siempre, que me enseñó a enfrentar las adversidades, ver el futuro con fe, con optimismo, les digo a todos ustedes, a toda la provincia y humildemente también, creo que acá al rincón del país, hoy tenemos que trabajar con un equipo, tener la camiseta argentina puesta, poner el hombro, sentimiento patriótico, eso es lo que necesitamos, la perseverancia, la tenacidad para continuar en estos caminos, ni un paso atrás, querido Néstor, necesitamos más que nunca de tu experiencia, invalorable experiencia. La provincia de Buenos Aires necesita que nos sigas influenciando positivamente y que nos orientes a poder seguir avanzando en todo este trabajo. Muchas gracias, familia de Hurling y para finalizar, finalmente va a llegar la obra de la 201, que tanto Luis me la pidió. Luis, para poder integrar el sur con Hurling. Muchas gracias.